Aquí, casual En mi recámara del Moro Home Después de una pesca Y comiéndonos, habernos comido el cochito rico que preparó Lourdes Ah, está en la cocina ¿Dónde está Lourdes? A ver, asómate Asómate para verte Ahí te estoy viendo por el espejo Le estoy presumiendo el Moro Home de los Millonarios Ahí está el baño, la regadera Y ahí en esa puerta de este vidrio está el sanitario Ah, aquí está Aquí está la cama Aquí tengo una ventana que se ve para allá, para el mar Ahí está, se ve para el mar Está el botiquín La quincea Ay, cómo sufre el rey Y allá donde tengo las patas, tengo a Lourdes A mis pies Que te tengo a mis pies Ah, qué rico Qué rica pesca y qué rico pescados que comimos Gracias a Dios Mañana Vamos a madrugar para ir a sacar más pescados y comer Nos tocó ver un delfín Nos tocó ver un delfín En la orilla A menos de diez metros de la orillita Lástima que no llevamos la cámara porque ya estaba tarde Pero aquí estamos en el moro Esta ventana anda hacia la montaña Y esta otra anda hacia el mar Y en aquella puerta que está al fondo Están las recámaras de los niños Son dos literas Para cuatro personas Y aquí donde están mis pies Ahí donde apunta mi pie Este pie Este es un sufocama para dos personas Y muy bien la tacita del baño Ahí Un crocecito chiquito Y la regadera Voy a traer unos arbolitos frutales Para ponerlos aquí atrás del moro Y toda la agua que se desecha Toda la agua que se desecha Tanto de la taza como de la regadera Y como del zinc Le va a servir de De agüita Para las plantas Vamos a sembrar un mango Un naranjo Y un limón Para tener Siempre frutas Muy bien señores La vida del rey En el moro Tenemos la Para el Para el Para el Para la calefacción El antiincendios Y Para el contar Para el sufrir Para el sufrir como sufre el muñeco como sufre el muchacho creo que estoy en california pero en la baja california aquí antes de llegar a salir con saga una rica pesca unos buenos cochitos roncoches como hasta tata fernández no encontramos al víctor lira ni al veto pero se tomó unas fotos a la instalación a ver si es cierto que está ahí lo pronto estamos aquí y disfrutando de este moroja viviendo como sus californianos y lourdes en la cocina a cocina y cocina puro pescado a ver si me pasa lo que a don pit que lo dejó doña mudita porque le decía que pit puro pecado y pecado y nada de amor nada de beso nada de abrazo puro pecado y pecado pobrecito don pit lo dejó la mudita don pedro don pit es el hombre que me enseñó el arte de la pesca con tarraya me enseñó a tejer tarrayas me enseñó a hacer tarrayas me enseñó a utilizar tarrayas y hacer el rey de la captura de las lisas en el canal independencia toneladas de lisas agarramos en las temporadas de verano hasta una granada de fragmentación agarramos una de yo y el mateo muy bien señores aquí les dejo este porque ya son muchos minutos vamos a continuar bye